En este vídeo vamos a estudiar las temperaturas y la actividad geológica de los planetas. En términos generales, cuanto más lejos está un planeta o luna del sol, más fría es su superficie. Los planetas son calentados por la energía radiante del sol, que como estudiamos en vídeos anteriores o en la clase, disminuye con el cuadrado de la distancia. Así que a mayor distancia menor es la energía radiante disponible y por lo tanto menor es el cambio en temperatura que podría producir. Si consideramos el planeta Mercurio, que es el más cercano al sol, este tiene una temperatura superficial que oscila entre 280 a 430 grados Celsius en el lado iluminado por el sol, mientras que la temperatura superficial en Plutón es de solo negativo 220 grados centígrados. y es una de las más frías que se ha medido en el sistema solar y es más fría que el aire líquido. Otro factor que influencia la temperatura de la superficie de un planeta es su atmósfera. Y la atmósfera produce un efecto invernadero, como ya discutimos en la clase, que mantiene, retiene el calor. Es una especie de aislamiento atmosférico. Y sin esta, digamos, protección, este aislamiento térmico, los océanos de la Tierra quedarían permanentemente congelados. Así que la atmósfera funciona como una especie de invernadero donde se retiene parte de esa energía radiante en forma ahora de luz infrarroja que se reemite hacia la superficie y se mantiene en el planeta. Venus es un ejemplo extremo de este efecto invernadero porque posee una atmósfera de dióxido de carbono bien espesa que actúa como aislante. Y esto reduce el escape de calor acumulado en la superficie y esto da como resultado que en su superficie las temperaturas sean mayores a las que experimenta Mercurio a pesar de que Venus está más lejos del Sol. En este tiempo, la Tierra es el único planeta donde las temperaturas superficiales generalmente se encuentran entre los puntos de congelación y ebullición del agua. Y en nuestra superficie podemos tener el agua en las tres fases en la fase sólida como hielo, en la fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua en la atmósfera. Por lo que sabemos, la Tierra es el único planeta que sostiene la vida en el sistema solar y el único que se ha encontrado que tiene vida. Así que, en cierto modo, estamos buscando planetas que sean parecidos al nuestro debido a que, dadas las condiciones de la Tierra puede sostener vida, pues estos exoplanetas podrían sostener la vida si tienen características similares al nuestro. Vamos a hablar un poco ahora de la actividad geológica en los planetas. Las cortezas de todos los planetas terrestres así como de las lunas más grandes han sido modificadas en sus historias por fuerzas internas y externas. Externamente, cada uno ha sido golpeado por una lluvia lenta de proyectiles desde el espacio rocas o algunos asteroides o meteoroides pequeños y estos han dejado sus superficies marcadas por cráteres de impacto y vemos que hay una gran variedad de tamaños en esos cráteres. Recordamos lo que discutimos en el video anterior que fue la colisión del cometa Schumacher-Levy 9 con Júpiter. Esta colisión fue de más de 200 fragmentos y ocurrió en el verano de 1994 y a pesar de que en Júpiter no va a dejar cráteres en el sentido de estos agujeros que se dejan en los planetas terrestres porque Júpiter por ser un planeta gaseoso no tiene una superficie sólida. Es un ejemplo de que este tipo de colisiones puede ocurrir. Aquí vemos una imagen con los 20 a 21 fragmentos de este cometa que no siempre fue así. Este cometa era una unidad que se fragmentó debido a la interacción gravitacional con el planeta Júpiter. El movimiento de este cometa Schumacher-Levy 9 pues lo llevó a pasar cerca de Júpiter en julio de 1992 y a consecuencia de la interacción gravitacional se rompió, ¿verdad? Se fracturó y formó unos 20 fragmentos. La línea gruesa representa el paso del centro de masa del sistema. Sería el paso del cometa si se hubiese mantenido íntegro. Pero como se fraccionó vemos que los pedazos se empezaron a separar. Aquí los vemos en abril de 1993 luego en julio de 1993 y eventualmente suborbital llevó a los fragmentos del cometa a golpear a Júpiter a colisionar a impactar a Júpiter y esto ocurrió entre el 16 al 22 de julio de 1994. Así que estos impactos de objetos pequeños con los planetas pues ocurren. Aquí vemos el efecto que tuvo sobre Júpiter. A pesar de que no tiene una superficie sólida esos fragmentos entraron a la atmósfera se habrán quemado al interaccionar con la atmósfera del planeta y por la alta fricción que habrán experimentado se habrán quemado y estos son las señales de esa interacción que son estas marcas estas cicatrices en las capas superiores que se ven del planeta Júpiter. Bien, aquí vemos otra foto de los fragmentos y de nuevo los resultados ¿verdad? del resultado de las colisiones de los fragmentos con el planeta Júpiter. También hay fuerzas internas así que durante el tiempo que todos los planetas han estado sujetos a tales impactos las fuerzas internas en los planetas terrestres han doblado y retorcido sus cortezas formando cordilleras de montañas estallaron como volcanes y en general remodelaron las superficies en lo que llamamos actividad geológica. Esa actividad geológica es la que cambia la superficie de la Tierra debido a todas esas fuerzas internas que tienen los planetas terrestres. Y entre los planetas terrestres la Tierra y Venus han experimentado la mayor actividad geológica en sus historias. En contraste nuestra propia luna es un mundo muerto donde la actividad geológica cesó hace miles de millones de años y vamos a ver ya mismo por qué. La actividad geológica en un planeta es el resultado de un interior caliente. Las fuerzas del vulcanismo y la construcción de montañas son impulsadas por el calor que escapa del interior de los planetas. Ese calor en el caso de nuestro planeta Tierra es el que impulsa el movimiento de las placas tectónicas y con ese movimiento de las placas tectónicas es que se va modelando la superficie del planeta. Como veremos cada uno de los planetas se calentó en un momento de su nacimiento en el momento de su nacimiento y este calor primordial impulsó inicialmente una gran actividad volcánica incluso en nuestra luna pero objetos pequeños como la luna se enfriaron pronto. así que cuanto más grande es el planeta o la luna más tiempo conserva su calor interno y por lo tanto más esperamos ver evidencia superficial de actividad geológica continua. Así que el tamaño del objeto básicamente el volumen del objeto define cuánto contenido de energía termal tiene y la superficie del objeto define cuánto escapa y en el caso de objetos más grandes pues el volumen por ser mayor implica que tienen mayor cantidad de energía termal y aunque tienen mayor superficie el calor no escapa tan rápido como para enfriarse primero sino que los objetos pequeños son los que se enfrían primero. La luna que es el más pequeño de los objetos que podríamos considerar entre comillas planetas es un mundo geológicamente muerto ya no hay ningún tipo de actividad geológica y aunque sabemos menos acerca de Mercurio parece probable que este planeta también dejó de tener actividad volcánica casi al mismo tiempo que la luna así que hoy día se considera también geológicamente muerto Marte representa un caso intermedio ha sido mucho más activo que la luna pero menos que la tierra bien Marte es más pequeño Mercurio y Venus son comparables en tamaño Marte sería un poco más pequeño así que la tierra y Venus los planetas terrestres más grandes aún tienen interiores fundidos incluso hoy unos 4.500 millones de años después de su nacimiento y al menos en la tierra vemos que el efecto de ese interior caliente en los volcanes lo vemos en la tectónica de placas en la deriva continental y en la formación de montañas y volcanes debido a estos procesos